Oye, José Pauquer, oye José Pauquer, ¿puedes dejar de lactarle la pinga al psicolosor? Por favorcito, yo ya escuché suficiente, jamás sería mi aliado, por las huevas, él ya bajó ya de ser una persona en la cual yo puedo considerar a ser un insecto que yo puta lo veo y por lástima no lo piso porque sé que tiene una función que cumplir en la vida, o sea, es algo así, hasta me he puesto investigado, o sea, a mí me da tanta pena los insectos porque a veces me vuelvo y los piso y digo puta madre, en verdad tendrán una función de vida, las cucarachas, las moscas, las hormigas y si no, todos tienen una función en este mundo, entonces yo respeto eso para que veas, yo me preocupo hasta de los insectos que piso Yo creo que a ti te preocupas más en cualquier cosa menos en las personas Puede ser, creo que estoy un poco decepcionado Sí, creo que es porque estoy un poco decepcionado de la gente, pero al menos la gente que me ve aquí, puta, yo me siento un poco más en confianza porque como que los escucho un poco más, los leo un poco más, ellos entienden al menos mi postura, mi forma de ser Unos vienen, les llevo al huevo, me insultan y se van, pero yo entiendo que no les agrada, ¿no? Es normal Pero yo no dejo de ser quien soy, intento no perder mi espíritu Prefieres mil veces tener una gente promedio en números que tener un montón y que te jodan Sí, o sea, me gusta pasar buen tiempo de calidad, conversando o debatiendo ciertos puntos, me gusta eso Hubo un tiempo donde era muy conocido y todo por el tema del bang Me bombardearon con insultos, donaciones con insultos Y sí, fue divertido y todo, ¿no? Yo era un chibol estúpido y diablo todavía Pero con el tiempo ya maduré y esos comentarios me empezaron a afectar porque decía, ¿qué chucho estoy haciendo? Y empecé a chorar Por un momento, por un momento sí te habrán hecho sentir un poco mal, me imagino Sí, obviamente, ¿no? Son etapas que digo, pucha, su madre, ¿qué chucho estoy haciendo acá? Ya no puedo parar, estos huevones ya creen que soy su puta Su cochinito ¿Su qué? Su cochinito Su cochinito, lo que sea, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Me achoré, empecé a decir estupideces Y la gente cambió su opinión de mí, ya no era su cochinito Ahora era el gordo soberbio Y ya, ¿no? Y ahora de nuevo estoy acá, volviendo a dar otra faceta mía En donde ya no soy un soberbio, porque sí fui tal vez en algún momento soberbio Entre otras cosas más Y ahora soy una persona más tranquila, más calmada, que puede conversar, puede chacotear Y todo eso, ¿no? Es otra etapa Son etapas Bueno, igual creo que en todas las etapas mejoramos un poco, ¿no? De alguna manera Tú en esta etapa de tu vida, ya que estás más, más este... Más serio, entre comillas O más malo Oye, ese psicolosor no se cansa de lactar la pinga ¿Qué pasa con este pato psicolosor, Ian? Pítame la cántese Es bien terco el psicolosor, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué te hace? Es admirable su capacidad de chupar pinga Admirable ¿Qué pasó? Dime Es que no me vi con el mapa, ¿qué ha pasado con este psicolosor? Ah, es que se filtró un clip del psicolosor Es que, por ejemplo, yo miro los videos y a veces hay videos tan malos Que simplemente los tengo que cortar porque no hay como... ¿Cómo continuar, no? Al público no le gusta A mí tampoco me gusta Porque no están explicando bien Me refiero a los videos que mandan para Smash Dota Y entre ellos también estuvo el video del psicolosor Y efectivamente yo lo estaba viendo Está avanzando poquito a poquito Como podía Me saltaba a veces un poco más Porque me pareció un poco río su forma de explicar Pero igual, ¿no? Teniendo cierta consideración al tiempo que le dedica en hacer las guías ¿Qué pasa? Viene el psicolosor, me muestra un clip donde él sale diciendo Pero puta, es que este bobo El profesor, lo que me da el pinche es que se salta los videos No se da el tiempo de ver, ¿no? Entonces como poniendo en tela de juicio mi criterio para escuchar Y ver lo que en verdad están intentando transmitir en el video Entonces ahí ya me empieza a incomodar Y más adelante dice cosas como Sí, es que el profesor quiere show Cosas así Entonces ya está poniendo otra incomodidad más en mí En donde él está afirmando directamente Que yo busco hacer show Para mi canal de Smash Dota En donde yo me dedico netamente a enseñar Entonces eso sí me jodió muchísimo Porque Yo le tenía cierta consideración En el sentido de que Todos tienen derecho a mandar su video No importa que seas un guano Yo te voy a escuchar Yo te voy a ver Y te saltaré lo que pueda Y miraré lo que pueda, ¿no? Si me gusta lo que escucho y lo que veo Continúo viendo y así Pero él no piensa igual Entonces cuando alguien Cuando yo tengo consideración con alguien Y esa persona no siento que tenga esa consideración conmigo Inmediatamente Baja completamente hacia el inframundo Y de ser una persona a la cual yo podría considerar Porque somos seres humanos Lo veo más como un pedazo de caca Que estoy ahí Que no quiero pisar Porque me voy a manchar Algo así Un pedazo de caca Que no quieres pisar Porque te vas a manchar Exacto No quiero pisar ese mojón Ya tú estás Diciéndole que realmente O sea, algo que te encuentras en el suelo Puta ¿Qué es esta basurita acá? La pongo en el tachito Ay, ¿quién se ha cagado acá? No voy a pisar Tengan cuidado No pisen ahí Hoy, es insecto No lo vayas a pisar Como lo que me pasó a mí Con el puñal ¿Qué es esto? No sé Es que yo soy una persona Que soy así, ¿no? Soy considerado con la gente Antes tal vez era un poco más malo, ¿no? Y no tenía esa consideración Pero ahora yo intento mejorar Esos aspectos Pero yo me inclino más Por Heroic Por esa dual lane fuerte De Grimstrow Panda Está pagando por dos Heroic Ya le metía A ver Vamos Heroic Vamos Heroic Sale por el pollito Ojo con Batch Fabian Bien Ahí Cajota Con esas power cuts Héctor Kane Si te le ponen la granada Y le ponen la granada también A Héctor Encuentra el kill Suelta el stun Y la primera sangre Queda para Héctor K1 ¿Por qué habrán sacado Abuelita o Flayner? Mira, después de ver el video Del Chala Sí, ¿ah? Veo que El Chala es una persona Que Está en constante crecimiento Y tener alguien A ciento de equipo Suma mucho Entonces Lo que significa Que Heroic Es un equipo Que busca Ser cada vez mejor No están conformes Con ser los mejores De la región Uy, cuidado Que se arreglaron con todo Pero van a ser muera En la parte de abajo Pero en la parte central Lo van a terminar En la parte central Ori Ori en problemas Power cut colocado Y va a terminar Cayendo Ori Amar No puede hacer nada Creo ya en contra Es guay Ana los lo tipea Y es que Cajota Está jugando bastante Pero bastante bien Siete a uno Por ahora Muchachos En el minuto cuatro De juego El equipo de Heroic Con esto asegura Su clasificación A la siguiente Etapa Sea cual sea El resultado De mañana Prácticamente Heroic Ya clasificó La ha ido bastante bien El día de hoy Dos cero contra Naos Una partida que la tuvo difícil Y la llega a voltear Con quince mil de oro En contra Y ahora Gana la primera partida Creo que sin ningún problema Y el segundo Por ahora Por lo menos iniciando Bastante Pero bastante Bien ¿Qué fue? Estoy escuchando Es que a veces no escucho Porque suena muy fuerte El taladro Ah Te están taladrando Lo estás diciendo Sí Abajo Te están taladrando Tumbando Martillo Te están taladrando Abajo Sí Yo estoy en el segundo piso La cocina Está en el primer piso Y están haciendo Una remodelación Hay que aclarar un poco A veces Uno puede pensar mal No 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 es un pendejo Pero el play ¿Qué suena? Me están taladrando ¿De quién vas a pensar mal? ¿Yo qué hago? Yo no hago nada Yo no soy la vida de nadie Yo los gustos de mis personas Son cosas íntimas Calla mierda Los gustos de cada uno Más bien No muere No muere No muere Es como que agarra Y la va Y la ama Acá se la come Todo Uno puede pensar mal ¿Qué chuches es eso? No seas pendejo Davai Puta Mario ¿Qué pasó? Bueno Todos cometen errores ¿No? Puta Pero ese está pendejo O sea Si es que va a ser STP Para la tier 1 Puta Mínimo que se ponga Verde Si no morado Aguanta la magia Por ahí estamos En el minuto Casi minuto 10 Uy ¿Qué hace el Jairo abajo? Bueno Quiere farmear ahí Un poquito Está fijando Bueno está bien En cuanto al Jairo Está bastante bien Está en el segundo puesto De valor de Roberto Héctor está free Ojo en el medio Cuidado Uy Uy Pero El Cloudware Que muere En el intercambio Avalancha Danalo A parecer no va a ser suficiente Llega Davai Lama Llegó Tukari A ver si es que Davai Lama Fue el mal Especial utilizado Mientras que el Green Ya había muerto Y ahora A ver si consigue No muere Ory Y ahora también Los ositos Podrían terminar Cayendo Davai Lama Que quiere Si atrás Mientras que Ya Ory Y 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 Yo por experiencia Cuando juego Brewmaster Yo tendría que tener Una línea y un juego Muy free Para ir Radians Contra Jairo Y Y Ahora Por este parche Yo no siento que Radians Pelada Con brazalera Que sea la mejor Will Para el panda Yo como buen panda player Yo iría por una vessel Porque el ultimo y del panda No es tan relevante En los primeros niveles Y hay que jugar mejor Con las habilidades Bueno Brewmaster Lo han noqueado demasiado En esta partida Yo iría por vessel Mucho daño Más control En peleas Y le asegura Salseca Un crecimiento Considerable En el juego Y de ahí Tranquilamente Unas radians Bueno Y al menos Entró muy bien Que jota El shadowfin Que muere El abyssal Y agarra Todo el daño Ándalo Mira por ejemplo Yo digo eso Y hay un parita Que dice Pero tu farmeas Hasta minuto 20 Yo por ejemplo Si fuera el de antes Me me echaría con eso Pero como soy Pero como soy ahora Alguien tranqui Yo lo ignoro Porque sé que Luego no sabe Ni mierda del doctor No puedo enojarme De esas cosas Pero que pasaría En el supuesto caso De que nosotros Como Que nos están criticando Realmente Y nosotros pensamos Que está equivocado Pero que pasaría Si lo equivocado Somos nosotros Es que es imposible Para aceptar esto Imposible Porque Yo he dedicado Horas y años De mi vida A este juego El Estoy seguro Que no tiene Ni la mitad Ni la décima parte De lo que yo tengo En horas de juego Ojo Y ni hablarle La medalla ¿Por qué? Porque estadísticamente Hablando Puta La mayoría Tiene medallas bajas Y la gran Gran Y absolutamente Gran minoría Tiene medallas altísimas Y no hay nadie Tan enfermo Como yo Que después De estar baneado Sigue jugando Dota Entonces No No podría aceptarlo Si hablamos De otro juego Si hablamos De otro campo Yo siempre Agacho la cabeza Porque yo sé Que no soy Uno Nadie Entonces Yo estoy ahí Para aprender Pero acá Es poco probable Este es mi juego Este es mi juego Así te la pongo Este es lo mío Esto es lo mío Y ahora Se va a terminar Comiendo todo Justamente Ya Aerocopter Cuidado Lone Se para Tranquilamente Pero No va a poder Aguantar Lo suficiente Pero tampoco Analog Aguanta Que es lo que necesitan Porque jugar Un Shadowfin Magia Involucra Que tú Nunca estés expuesto Y que siempre Esperes tus momentos Cierto Por aparte Un Shadowfin Magia No tiene mucha vida No es muy papelito Claro Y como tienes Un Snap 4 Un Snap Offline Perdón Tienes que jugar Para el Snap Y la build De Right Click Tanque Es la más viable Para este juego Pero a pesar de eso No es Pues Snap No hace nada Aplastado Totalmente El equipo De Azul Hasta que el Shadowfin No tenga BKB Las peleas Van a ser Un poco difíciles ¿Y qué está sacando El Snap? Me da curiosidad Pero igual No está un poco mal El hecho de que Claro Tú lo armas El Shadowfin Right Click What the fuck No sea Discrepo Discrepo Y el Jairo También está Farmeando Right Click No hay equilibrio Me parece No hay equilibrio Claro O sea Literalmente Estás farmeando Los dos ¿Quién va a dar El espacio? Pero Mire Yo personalmente En este juego En mi opinión Yo iría por Meccans Para los Snap Fire No iría por Meelstrom Porque Si tenemos Un Shadowfin Right Clicker Proyección Para tanque Y un Jairo Que también Va a hacer daño No creo que Convenga jugar Más daño Para el Snap Sino Algo para que El Shadowfin Puede aguantar Y jugar Para el Shadowfin Ayudarlo A que tanquee Y aguante más Por eso creo que Aquí las auras Tienen mucho valor Meccans Sirve mucho Para el combo Del Tiny Y la Pipa Sirve mucho También después Y contra las Reigns Del Panda También va a ser Muy efectivo Pero yo soy Un apestoso Toysizmortalista Estos hueones Son profesionales Acá yo puedo Agachar la cabeza Como la hueva Porque esta gente Vive del Dota Hay que saber En donde estamos Parados Hay que ubicarnos Claro Y ahora Tapay Hay que tener Un poco de cuidado Con un Jairocopter Nunca es bueno Dejarle un late A un héroe Como Y obviamente Un juego muy largo Muy Y creo que hasta Tiene un beso Ese Yang X N D N K Vaca Claramente Vino a joder ¿Por qué? Por lo que dice Saca todo De contexto Y saca Puta Videos De hace Como cinco O seis Años Pero es Esa es Esa es la misión De los De los viewers Hacer de que hables De que jodas O te jodas ¿De qué se entretienen? Yo entiendo Sí, normal Yo entiendo Más que nada Los haters De la vida ¿A quién jodo? A ver No está Para joder Lo tal No está Para joder Lo tal Mi vida es una mierda De que tengo amigos ¿A quién jodo? A ver ¿A quién está acá? ¿A quién va a joder hoy? Oye, me dejo Este huevón A este solgazo Mañana O más tarde Me voy a decir Un liguito Y luego En pase Por el abuelito Listo Terminé mi día Qué felicidad Mañana Mañana Continúo con la beba Cada fin Sigue Terminé mi vida Me preocupa un poquito Porque shadow Y ya hay los dos héroes Y armado Ojo con Mori El ulti colocado Bastante bueno Pero creo que De Bailama igual Se termina abriendo No No Se El split Y no lo llega a utilizar El coche defensivo Juntado con Héctor Ese kill Que no nos conviene Que se caiga A ver Que lo cubre Scofield El misil de Lowe Marcándolo Y desaparecen Ahora Ana los consigue El kill Sobre el héroe Ese enemigo Mientras que Scofield Creo que sí Va a terminar Cayendo Las fotos Haciendo las suyas Y al Ya está Ya va a salir Ya Lo hizo cuando llega Lo hizo cuando llega Mi pollito En camino ¿Qué fue? Y ahora O sea No sé ¿Qué no sabes? Es que estás Farbiendo mucho Jairo Y estás Farbiendo mucho Shadow Volando muchísimo Son héroes Melee Uno, dos, tres Héroes Melee Los atrás No es que Generen mucho Impacto Cuatro héroes Melee Y hay un Shadow Y un Jairo Con flaccano Futuro Satán Y perros Hoy ¿Cómo puedo comprarme Un micro Con cancelación De río? ¿Qué se necesita? ¿Un qué? Por ejemplo Tanto al areano En mi casa ¿Ya? ¿Ya? Y hay un patita Que me manda Comprar un micro Dice Cambia de micro A uno de cancelación De río Si puede ¿No? Y yo no tengo Acá en mi casa Pero Capaz puedo comprar uno ¿O tú sabes Quien debería comprar? El micrófono Unidireccional Creo que se llama O direccional Que solamente Funciona A donde apunta Nada más Cosa que lo que Escucha por atrás O alrededor Desde la No se escucha What the fuck This is moon ¿Qué mierda? Yo tengo El Sur SM7B Que es un micrófono Profesional Pero el mío Es de brazo No es un De cabeza Como se dice Y para que te acostumbres No sé Depende de ti Ah Entonces es todo Un trámite Pero tampoco Que vayan a taladrar Toda tu vida Ahí Pues No No Solo O sea Ahorita viene La bullaza Porque están Rompiendo Taladreando Todo De acá Yo creo Que ¿Cuánto demorará Ese tiempo De destruir Toda la cocina? Un mes Máximo No Destruir Porque primero Destruyen Y luego Construyen Construyen En dos días Nomás Ya Pues serán Unos días Nomás Y ahí va a ser Un poco más calmado Y eso Ah En un día Lo terminen De taladrar Todas las Estrellas ¿Ves? ¿Ves? Tranqui Nomás Hay que aguantar La cachada Nomás Claro Te mueves más rápido Para que acabe más rápido ¿Qué? Ah, no Así no era Creo Puta Y encima Diciendo Sí ¿No? ¿Qué ya dijo Este imbécil? Lo bien A que le dieron A Héctor Ahorita Que lo han encontrado Mal Han caído A tres Como a par de cero Y se ve Muy bien Ese Jairo Esa dos Firmas Por conseña De ya Ya Ahorita Así Pero Qué manera Más O sea Está Que está Que resulta Por ahora Pero es Una manera Un poco Absolenta Ya De jugar Lanzado Esfriesgado No aguanta Tampoco Nada Que me encuentre Mal parado Nomás El talla Ablancha De todos Si hay Un poder Más Por ahí Muerte Y Jairo Si es El Punto De quiebra Acá Si llegan Los ítems A los timing Como satanic Y verdes Cualquier cosa Podría suceder Ya paró Ya Ya paró No Qué cosa Se paró No Nada Tú continúas Nomás Bueno Bueno chicos Minuto 23 23 23 Para el equipo De Heroic La escuadra De Heroic Por ahora Dando un Trabajo Regularmente Bueno No Tampoco Está tan malo Un kilo Hola Hola ¿Se escucha bien? ¿Ha habido un cambio? No Todo está igual Todo está igual Al menos En el disco En el disco Todo está bueno Sí Igual Está mejor Dice tu gente Ah Bajo un poquito Hablen bien O sí Igual Porque están que chancan Más fuerte Ahora La chancadera Dices Adiós Va a repartir Entre el Shadow Y el Jai Ese es un único Van Ese snap De mierda Está que chupa Ahí Oxígeno Y también Y también Se está haciendo Raikly Son tres héroes De Raikly No vale Hoy estos chidos Están cagados Yo creo que están Haciendo hora Ya Porque ya saben Que ya Están eliminados Ya Vamos armando Raikly Todos Están esperando Que el pollo Llegue Sí Literalmente Están haciendo hora Están haciendo kills Parece que Le han metido ahí Más tantos kills Hablando de pollo ¿Qué me voy a comer? ¿Qué hay en el menú De la vuelta? Creo que voy a comer Un pescado Adobo de pollo Frejón Escabeche No me gusta El escabeche De pescado La mierda Así te dije Me parece Me parece Un platillo Excelente Creo que sí Te comenté Que me fui a comer La pasada Por primera vez En mi día Ramen Me parecía La cosa Más vomitable En años De lo que he comido En años Sí Como poner A remojar Un chancho Ahí Literalmente Y Qué asquito Cuánto Has progresado En kilos He ganado Mucho Estás igual No No Ya mira Tú me vas a ver Ese día El 27 Y tú me vas a decir Qué tan gordo O cómo me veo Puta Te ves gordo Al mergacio Al gimnasio O no Hoy qué Está bien Te vas a tocar Hasta cierto punto Tampoco Vas a tocar Tanto Tú me vas a juzgar Tú vas a ver Ahí Un gordo O alguien Que parece Que va al gimnasio O sea Tú me estás diciendo Que Hay la posibilidad De que yo te vea Y te digo Ah Está fin O ¿Qué es esta mierda? ¿De dónde se escapó este lechón? Tú me estás diciendo Que la cámara engorda Porque por ahora Por la cámara No se ve así ¿Eh? Tú Eres libre de opinar No 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 Pero ya te estás parando Más derecho también ¿Estás haciendo algo con eso? Tú vas a ver 21 Si se nota No se nota Ni mierda Ha sido Huevear Ay puta madre No voy para Vámonos por un pollo Claro Es más Ya estamos ahí Comiendo pollo A ver ¿Qué tiene el Jairo? Ya tiene Débenmo Ya falta Satani Pero mientras No tenga verdes Golpes Del caos No hay De lleno Y eso si es que Analog no la agarra Primero con El Kanda Lo va a dejar Con la mitad de vida O capaz Un poco más A su Ya me antojaste Un pollo A ver A ver A ver A ver He pedido un pollito De vida chica Medio pollo ¿No? Medio pollito Nomás Porque estoy A dieta Literal Ese pollo Ha sido criado En algunas semanas Alimentado Pollo Ha vivido Mirando Algunas cosas Para que cuando Crezca PRA Esa mierda Lo partan Y llega A tu mesa Sí Pobre pollito Qué vida tan triste ¿No? De esos animalitos Sí Pero qué Una lástima Pollito Pero así es la vida Así es La gente Mandó a hacer pollito Uff Pollito Cuando le decían A los que eran Más ratitas Pollito Le decían Tres pollitos Muy pollito Estoy pollito Todavía Qué pollito Para los que toman Pollito Tenían patas Que le decían Pepe Pepe también Era un sinónimo De malo Claro Es que siempre Te encontrabas Esos nicks De pepito Pepito 1, 2, 3 X, x, x Pepito X, x, x De ahí sale El tema De pepito En realidad Sí Todos en buenos Tampos Buenos tiempos Un luchito O los que tenían Sus correos Que decían Chamaquit Y un bajo Más nada Arroba J Me pudo Y ojo Que esta puede ser La última pelea Y ahora sí Muchachos A ver Si el equipo De herois Se queda Con la victoria O por ahí Una buena Pelea De un Jairo Cop Creo que pierde Hermagógica Ya depende De esta Quien inicia Pero la visión Es para su Rey Imaginamos Que le sale Su chiste A la snap Y saca Su 25 Bueno Están buscando Ahorita la pelea Por el tema De Roja Si el equipo De herois Gana esta pelea Se queda con Inmortalidad Y podría A la línea De abajo Por lo menos Con 10 15 minutos Más El equipo De Azul Rey Si la podría Creo que lo sabe El equipo De Héctor Empieza a buscar A Roja Completamente El resto Le pone guardia A la escuadra China El equipo Sudamericano El equipo Americano En general Que está dando Un buen Encuentro El día de hoy Un buen Encuentro Un excelente Encuentro ¿A qué te refieres Con un buen Encuentro Que me estoy empujando Encuentro Que me estoy empujando Ah Tires Middle Tower Is under attack Una navadilla Hay KJ Bueno No Lo retuvo Pero El equipo No llega Un lanzo Bastante Larga KJ Ojo, B, KB utilizado el Shadowface. Y Héctor tranquilo empieza a castigar. Jairocopter también bastante dañado. Héctor que no le interesa. Totalmente de pieza. Fallarse en general de las elecciones. Mientras el Satani de parte de Lobo acaba de llegar. Lo utiliza y tiene que seguir golpeando. Golpeando a Piero. La Bailama lo acaba de volar. Y es hora de buscar al resto de jugadores. En Jairo ya estamos, ¿verdad? Ese Jairo se la come todita. Todita. Igual que el profesor se va a comer su pollito. Medio pollo para adentro. Y aún murió el Hard Carry. Gracias a que Clock finalmente lo frinó ahí al... Y parecía que el equipo de Super Rey se... se quedaba con una buena peli. A ver. Y ahora se van todo medio. City Breaker tratando... ¡Oh, qué muerto! Esto ocurre. Una pateta. Qué sucio. ¿Cómo se supone que va a agarrar eso? No pueden. Un eulo más. Ajá. Y ahora en el gen. Se viene con todo el equipo de No. Reclamando ya su paz al siguiente juego. La avalancha y la tos. El caos está borrando también ahí al buen avance. Se come todo el daño también en el Spirit Breaker. Y ahora como podré ceder, no hay manera. Utilizan ya la fortificación. Se va a fallar haciendo de la silla. Pero todavía no es algo relevante. No tiene ni siquiera el dedalo. Le pone la avalancha. Y se le acaba el chiste al señor... Hoy conocido como... Y que triste juego. Realmente los juegos de todos los equipos chinos. Realmente decepcionado de los equipos chinos. O sea, desde que bañaron ahí un montón de jugadores. Y cambiaron, rotaron los equipos bastante. Yo creo que en base a desde que LDD y PSG... Ya empezó el declive absoluto. Bueno, se van a llevar todo lo mismo. Solamente queda el Gyrocopter. Queda un Shadowfing a medio de armar. Monet. Tiene Monet. Tiene este Lobo. El Lobo haciendo de las suyas. Se pone el Lobo, no. Sorry. A ver, es ahora nunca. Se mete con todo el Gyrocopter. No hay Black Cannon. Ahora sí, pero esto fue una interés de nada. Quienes acabó la partida y listo. El equipo de Heroic acaba de... Clasificar, si es que no me equivoco. A la siguiente fase con el primer puesto de su grupo. Sí. Se acabó todo por hoy, muchachos. Gracias por estar ahí.